Chile podría convertirse en el primero en el mundo que regule legalmente los pensamientos de las personas. Claro, se trata de una iniciativa pionera que busca resguardar los llamados neuroderechos. 5G es un tremendo salto adelante, es un salto cósmico, es un salto copernicano, porque realmente lo que va a significar la tecnología 5G es un cambio aún mayor en nuestras vidas de lo que han significado todas las tecnologías anteriores en esta materia. La posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento, e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos. Detrás de cada foto, like o posteo en tu red social favorita hay un dilema. Eso plantea el popular documental de Netflix, El Dilema Social, uno que asegura revelar el siniestro negocio tras el uso de las redes sociales, pero también la tremenda influencia que estarían dejando en nuestras cabezas. Facebook descubrió que podía influir en el comportamiento y las emociones reales sin que los usuarios fueran conscientes de ello. No tienen ni la más mínima idea. Están completamente clusas. Eso cuentan quienes ocuparon altos cargos en empresas como Facebook, Instagram o Twitter. Hablan de una constante manipulación la que incluso puede llegar a cambiar nuestras conductas. Por eso nos preguntamos, ¿son nuestros pensamientos y emociones derechos humanos? Hoy día existe la neurotecnología y permite poner ideas, sentimientos y emociones que no son propias en el cerebro de una persona. Neuralink es un ejemplo de esta tecnología. Es un dispositivo que se inserta en el cerebro para que podamos compartir pensamientos con otra persona. Por un lado podría ser importante para enfermedades como el Alzheimer o la esquizofrenia, pero por otro, un punto enorme de debate. Esta neurotecnología tiene asociada riesgos y problemas éticos y sociales. Y aquí es donde Chile pretende ser líder mundial. Hoy fue presentado el proyecto de ley que busca salvaguardar nuestra mente y sus pensamientos. Es decir, pretende legislar sobre nuestros neuroderechos. Y los datos mentales van a tener el mismo tratamiento que un órgano. Por lo tanto, traficar con los datos mentales va a ser equivalente al tráfico de órganos y tendrá una sanción penal. Es imprescindible protegernos nuestra privacidad mental, protegernos contra dispositivos externos que se conecten con nuestra mente y contra intervenciones discriminatorias que aumenten nuestra capacidad cognitiva. Si están viendo la Constitución y este proyecto de ley sale adelante, Chile será el primer país del mundo donde la mente, las personas estén protegidas. Nuestra privacidad mental, la autonomía de lo que pensamos y un libre acceso a la información son solo algunos de los derechos que buscan ser garantizados bajo esta inédita iniciativa, un trabajo legislativo de impacto mundial. No solamente hay que aplaudirlas, sino que hay que felicitarles en lo que tiene que ser una regulación y un marco jurídico que nos proteja a todos de cara al futuro. A la protección de estos neuroderechos también se busca resguardar la integridad mental de las personas y regular el desarrollo de la investigación y el avance de la neurotecnología con la que tendremos que convivir en el futuro. Gracias.